¿Hasta cuándo seguirán indefinidos entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo a Él. Si es Baal, síganlo. Yo soy el único profeta del Señor. Los profetas de Baal son 450. Pero hoy, todos serán testigos de que sólo hay un Dios único. El Señor de los ejércitos de Israel. No es verdad. Baal y Asherah son tan o más poderosos que ese Dios nuestro. Entonces, pruébenlo. ¡Pruébenlo! Yo, en el nombre del Señor, los desafío a eso. Sea cual sea el desafío, nosotros lo aceptamos. Baal y Asherah son fuertes. Y no le temen a un Dios sensible. Traigan dos becerros. Elijan para ustedes uno de ellos. Dividanlo en pedazos. Pónganlo sobre la leña, pero no le prendan fuego. ¿Y el otro becerro? Yo prepararé al otro becerro. Lo pondré sobre la leña. Y no le prenderé fuego. ¿Y cuál es el desafío en eso? Cuando los dos becerros estén sobre la leña, ustedes invoquen a Baal y Asherah. Y yo invocaré el nombre del Señor de los ejércitos. El Dios que responda lanzando fuego sobre la leña. ¡Ese será Dios! ¡Aceptamos el desafío! ¡Respóndenos, Baal! ¡Respóndenos, Baal! ¡Paz! ¡Clamen más alto! ¡Él es un Dios! Puede ser que Baal esté ocupado. O puede estar viajando, ¿no? ¡Ya sé! Debe estar durmiendo. ¡Griten! ¡Para que despierte! ¡Respóndenos, gran Baal! ¡Escúchanos! ¡Prueba tu poder! ¡Vaal! 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 Presten atención. ¡Acérquense más! ¿Están viendo ese altar? Voy a restaurarlo para ustedes Así como las doce tribus de Israel Doce piedras Servirán de cimientos Y altar para el sacrificio del Señor Necesito cuatro cántaros Llenos de agua Para derramarla Sobre el altar Y sobre la leña Ahora hagan eso de nuevo Oh Señor Dios de Abraham De Isaac Y de Israel Manifiéstate hoy Porque tú Eres el Dios de Israel Y yo Soy tu siervo Y que conforme a tus palabras Hice todas estas cosas Responde Señor Responde Para que este pueblo sepa Que tú Señor Eres Dios Y que así Hagas que vuelque en su corazón Hacia ti Yo se los dije Solo el Señor es Dios 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 ¡El Señor probó su poder ante falsos dioses! ¡Ahora acaben con los profetas de Baal! ¡Que no huya ninguno! ¡Bajemos hasta el río Quizón!